Espero que todos concordamos en que la imagen de Gabriel Soto está súper explotada en las telenovelas, está súper saturado en melodramas, ha hecho demasiado seguidos y Televisa no lo deja descansar así que lo vamos a volver a ver en otra historia que es vencer la culpa y así nos contaba Chema en Noveleando que es uno de los actores estelares de esta historia que va a estar protagonizada por Matías Novoa, mientras que Alejandro Soñiga nos contaba que acá él va a ser el villano, Gabriel Soto va a ser el villano de vencer la culpa y eso se agradece porque bueno lo van a seguir utilizando, lo van a seguir repitiendo en miles de novelas, entonces denle un rol distinto al que viene desempeñando, ya cansa, en una es rico, en una es pobre, en una es rico, en una es pobre pero siempre lo mismo y ahora por suerte acá le van a dar un rol diferente y va a interpretar a su primer villano, algo que le va a dar mucha versatilidad a su carrera y eso creo que es sumamente importante en él para su carrera ya que ha hecho demasiados personajes de bueno y en líneas generales son más o menos lo mismo, creo que lo más distinto y para mí los más interesantes de él han sido Damián en caer en tentación y el feo de amigas y rivales, ahora quiero verlo de villano porque en caer en tentación demostró que es muy buen actor, siempre que esté bien dirigido como cualquier actor o actriz siempre que tengan un muy buen director nos van a regalar personajes maravillosos y él como Damián se lució en esta historia, nunca lo había visto en escenas tan dramáticas y también desarrolladas como estas y me encantó desde ese momento, luego ha hecho historias que han resultado muy exitosas, han sido muy buenas pero no he visto gran cosa más que lo mismo que ya había visto anteriormente y ahora en vencer la culpa quiero verlo de villano porque seguramente se va a lucir, Rocio Campo en su saga vencer nos ha regalado muy buenos personajes, muy buenos directores y entonces acá en esta nueva entrega en vencer la culpa yo ya lo quiero ver haciendo maldades, asesinando, causándole daño a mucha gente porque eso le va a dar un gran cambio a su carrera y su imagen aunque esté muy saturada a nosotros como espectadores nos dará un alivio visual al verlo en otro rol haciendo otras cosas, haciendo maldades, acabando con los protagonistas, haciendo un montón de cosas que no ha hecho normalmente en otros personajes, ustedes cuéntenme si les gusta que sea ahora un villano ya que no le van a dar un descanso a su imagen por un tiempo entonces que le den un cambio de personaje y acá lo van a hacer en vencer la culpa, los voy a estar leyendo acá abajo en los comentarios, déjenme sus opiniones a ver si concordamos, si opinamos igual o si no vamos debatiendo igual no pasa nada, además no olviden seguirme en instagram que es jotamanu.díaz que abajo les dejo el link y por supuesto tienen que suscribirse acá, denle clic en suscribir y activen la campanita, ahora sí me despido y nos vemos en un próximo vídeo, chao.